Había una vez, en un barrio llamado Herli, un chico como cualquier otro. Lo que nadie sabía es que él era... ¡Caspa Amar! En las mañanas era un estudiante común y corriente. Pero al salir de clases, se convertía en un héroe. Su arma era un lanza-caspa que él mismo creó, el cual le permite tirarle caspa en los ojos a su enemigo, para así cedarlo y vencerlo fácilmente. Y a como cualquier otro, Luca volvía del colegio hacia su casa. Cuando a lo lejos, vio a un hombre intentando abusar de una compañera en su curso. Así que se puso su traje, se acercó y de un golpe tumbó a aquel abusador. Luego estaba por irse, cuando vio de pie y con un traje a ese hombre. Lo que Caspa Amar no sabía es que tenía en frente a su peor enemigo, que era Showgirls. Basado en hechos reales. Próximamente, solo en cines. También en 3D.